Jugué con fuego Jugué con fuego Jugué con fuego Jugué con fuego Qué tontería Jugué con fuego Sin pensar qué pasa en mí El laberinto del amor es sin salida Jugué con fuego Como un gran equilibrista Y en un mismo Comerte toda mi vida Jugué con fuego Jugué con fuego Jugué con fuego Jugué con fuego Qué tontería La mía Jugué con fuego